Aquí vemos el movimiento en la avenida Reyes Azteca, la salida de una gran cantidad de autotanques con capacidad de 31 mil 500 litros, cada uno de ellos son de diferentes compañías, una larga cola que se dio, van custodiados por elementos de policía federal y por elementos de seguridad de petróleo mexicano. Este fue el movimiento que se dio hoy en la mañana aquí en la avenida Reyes Azteca. De acuerdo a lo que vimos pasar, son aproximadamente unos 30 autotanques los que salieron. Reyes Azteca